Hola muchachos ¿Cómo están? Volví, volví Un fuerte aplauso por favor A la conductora de Masterchef Y creo que tenemos más sorpresas en la noche de hoy Trae un formato de primer nivel La mejor competencia, la mayor competencia A nivel internacional de cocina Primero una apuesta comercial Y aparte todas unas cosas que la gente no sabe Que se tuvo que hacer todo un estudio Completito para poder hacer este provecho Un programa, unos requisitos que se tuvieron que cumplir Algunos piensan que de repente es un programa Donde te van a enseñar ¡Ah! Ya llegaron por todos los cursos Por un lado salió un casting Eso lo estoy preguntando Fue seleccionado en realidad Fue en realidad una Selección de 25 Una selección, claro Fue seleccionado entre los mejores que teníamos en Paraguay Eugenia Quino es directora del SNPP Aunque yo ya hice como un resumen en mis redes sociales Bueno, es directora del SNPP Viaja muchísimo De la escuela de gastronomía De la parte de gastronomía Bueno, después continuamos Bueno, José Torrijos José Torrijos que vino de España ¿Hace cuánto ya, José? Y ya camino de seis Seis años Bueno, estuvo preparando un montón de restaurantes Estuvo por los hoteles también, ¿verdad? Armando los restaurantes más lujosos Podríamos decir también En los hoteles sobre todo, ¿verdad? Después empezó ya a preparar otros emprendimientos gastronómicos Bueno, y Chapón ya lo conocen, ¿verdad? Bueno, estuvo conduciendo ¿Cuántos años estuviste? Dieciocho Dieciocho años de televisión Imagínate Bueno, emprendió los restaurantes más grandes Lo mejor que tuvo la televisión paraguaya En ese ámbito Rodolfo Ángel Chico Sí 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 Se sabe que es como muy exigente, ¿verdad? Es creo que uno de los más temidos por los participantes Lo que pasa es que los tres son exigentes y son respetables Empecé a los quince en la televisión Ya hace diecinueve años que estoy Este es un gran programa Para mí toda una responsabilidad La verdad que disfruto muchísimo Desde el primer momento que llevo al estudio Porque creo que todo este tiempo Que estuve preparándome, digamos Lo hice con mucho sacrificio Y esperando esta oportunidad, ¿verdad? Un programa que me llene en todo sentido, ¿verdad? Hoy la gastronomía es casi una moda para los jóvenes O una moda o una alternativa fácil para estudiar Para los que uno no le da la cabeza para ser ingeniero o abogado Es cocina, ¿sí? O sea, ahora los perros se levantan un día y dicen ¿Sabes qué voy a hacer? Ya sé cocinero Sí, bueno, de esos, obviamente, de miles Llegan tres o cinco Estudiar cocina es caro, ¿verdad? Es caro normalmente Entonces, del programa Lo que yo personalmente espero Si bien es una competencia y todo lo demás Buscamos captar talento Bueno, invítale por favor a la gente, Paula Adelante, por favor, ¿sí? Bueno, la gente tiene que ver Este martes, 22 horas No se tienen que perder el estreno de Masterchef Este programa mundial Esta gran apuesta del canal también Que, bueno, llega a Paraguay Después de muchísimo tiempo que se estaba tratando Y bueno, por fin vamos a poder tener también nosotros Nuestro Masterchef Y vos no te lo podés perder Nosotros, el próximo jueves A las 10 de la noche Aquí, Polémica en el bar En vivo y en directo La pasen bien, chao Hasta luego, hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!